Hola, muy buenas a todos, soy Tormento y esto es Todo Invasnet. Y esta semana tenemos tres fantásticos juegos en Epic Game Store. El primero es Killing Floor 2. Básicamente es un juego en el cual podremos jugar tanto en cooperativo con colegas como en sistemas multijugador. Un juego de disparos, un juego bastante frenético, bastante loco y muy entretenido. Con unas valoraciones también bastante buenas, unos de 5% y totalmente recomendables. Después tenemos un juego que es bastante curioso y básicamente es un juego que me recuerda un poco al astronaut en el cual tendremos que buscar vida en otros planetas. Tendremos que investigarlos, tendremos que crear, tendremos que hacer bastantes cosas. Es un juego entretenido aunque no lo he jugado nunca, he visto un par de vídeos y siempre me ha parecido un tanto curioso la manera que tiene de hacer las cosas. Sobre todo una aventura, un viaje bastante curioso. Y por último tenemos Descapites 2. Y bueno, nos podemos sentir como los de Prison Break intentando escapar de una cárcel, intentando fabricar, crear cosas y escapar de diferentes cárceles. Un juego bastante entretenido con muchas pautas de cooperativos, multijugador, etc. Por lo cual siempre podemos entretenernos con gente. Esos son los 3 juegos que tenemos para esta semana, la verdad es que no está nada mal. Afortunadamente parece que esta semana se han dignado a darlos todos. Y bueno, aún seguimos a la espera a ver qué pasa con Annexire o algunos de los que aún tenían que haber dado en semanas anteriores. Esto ha sido todo en Todo y Más Net, espero que os haya gustado el vídeo y hasta otra. Gracias. Gracias. Gracias.